El día de ayer, lamentablemente, ocurre un suceso que impacta a dos ciudades, a dos municipios, Mexicali y San Felipe, pero que, sin duda alguna, a la Corporación Municipal de Mexicali, igual a la del Puerto, termina siendo un ataque directo, artero, en contra del director de la Policía Municipal, Ramón Valdés, quien termina saliendo ileso de esta emboscada en un fraccionamiento a plena luz del día de San Felipe, en donde, pues, sí mueren dos jefes mandos policíacos. Ciertamente no, el subdirector Erick Aguilera y el comandante Norberto Ornelas, ambos originarios de Mexicali, uno de ellos de ascendencia militar, el otro gran parte de su carrera en el tema de CEJAP, de la captura de o la recopilación de denuncias y este tipo de cuestiones que entran más incluso en el tema administrativo que directamente en el tema policial directo, ¿no?, que puede generarse día con día. Ambos elementos, parte del ala o parte del grupo que conformaban este, pues, este, esto que, estas ramificaciones que se originaron desde la vicefiscalía con Pedro Mendivil, cuando era vicefiscal en la administración de Guillermo Ruiz Hernández, Ramón Valdés era, obviamente, su segundo a bordo, y, pues, bueno, varios de los que hicieron este grupo en esa época, en 2019, ocuparon cargos relevantes o cargos de poder. El día de ayer, alrededor de las seis y media de la tarde, se da este atentado, esta agresión en contra de las unidades oficiales del convoy policial en la zona del residencial Playas, ubicado muy, muy cerca de la zona turística, de la zona turística, de este bastante, bastante conocido Oxxo, ¿no?, que se ubica en uno de estos puntos claves en el puerto de San Felipe. Se da el ataque, se da con armas largas, prácticamente no hay forma de responder a la agresión, y terminan ultimando a estos dos elementos que iban en la misma unidad, que iban de piloto y copiloto, y, pues, bueno, lamentablemente este es el resultado que se tiene, y leso resulta Ramón Valdés Salas, el director de la policía, ex-subdirector de la Policía Municipal de Mexicali, y, pues, bueno, se da un intenso operativo, se habla de una persona detenida, y se manejan ciertas directrices de cuál pudo ser el origen de esta agresión. Sin duda la más importante que se ha dado, ¿no?, la más preocupante que se ha dado en el puerto de San Felipe, naciente, que apenas acaba de nacer este año, y que Ramón Valdés tenía alrededor de seis meses, si mal no recuerdo, siete meses como director de la corporación. Sí, Villal, lo que ha terminado por es evidenciar, cuando atacan a las corporaciones policíacas, es un llamado hacia, no nos importa nada, hay células del crimen organizado que principalmente se tienen que atender en San Felipe, lo hemos dicho acá, se han hecho reportajes, Z ha sacado varios de ellos, importantísimos sobre el tráfico de Totuava, hay varias líneas de delincuencia, el narcomenudo, todo lo que da, y una corporación incipiente como es la del puerto de San Felipe terminó por ser impactada y evidencia todavía más la falta de recursos del puerto, la necesidad de una corporación más fortalecida, pero se supone que hay marinos, se supone que hay Sedena, se supone que hay una gran, que sería la ciudad o el municipio con mayor número de elementos de todas las corporaciones, pero nos terminan evidenciando qué tan endeble es una corporación, o un ataque armado como este tipo, porque asesinan a dos mandos policíacos, uno sale ileso, el director de la policía, harto conocido en la capital del estado, y por supuesto, el día de ayer se desplegó todo un operativo en materia de seguridad por parte del estado, por parte de la federación, pero hasta el día de hoy no hay detenidos, al menos de manera oficial. Sí, elementos de todas las corporaciones de Mexicali incluso acudieron al apoyo, pero bueno, son dos horas de diferencia, a lo mucho digamos que los policías hicieron una hora, te gusta una hora veinte en el trayecto por la velocidad en la que circulaban, se dan algunos movimientos, obviamente se tienen algunos puntos ubicados por parte de las corporaciones, entonces oficialmente, como lo dice Jorge, no hay detenidos, sí ha trascendido la información de que hay una persona capturada, eso sí lo puedo comentar, estamos a la espera de que las autoridades ya den cien por ciento la confirmación o datos sobre esta intervención, pero al final hay que entender que un municipio como San Felipe, tan pequeño, veinticuatro mil habitantes aproximadamente, donde hay poca fuerza policial local, pero sí hay una gran intervención militar de la naval y todo esto, incluso Guardia Nacional escasa, que ya sabemos que no sirve para maldita la cosa, pero pues se encuentran en estos momentos, en este punto, se habla de que son tres unidades, entre ellas un vehículo tipo camioneta color café, en el cual se había realizado esta agresión por individuos aparentemente con equipo táctico, con equipo militar, chalecos, antibalas. Como cada vez es más costumbre, ¿no? Como cada vez es más costumbre y como de repente se llegan a utilizar como ciertas características para identificarse entre los grupos delictivos. Oye, Villadej.